Bienvenidos a la 19ª edición de los Premios Talento de la Academia de Televisión. Agradecer profundamente a los académicos esta distinción que acepto con enorme orgullo y felicidad. ¿Qué me he pasado en la vida? Es capaz de hacer un pato. Rafa Guardiola es una de esas personas que si te dice ven, uno lo deja todo de verdad. Quiero dedicarle este premio a mi padre, que lo perdimos hace poquito por culpa de este maldito virus. Antonio cumple una de las funciones más comprometidas y complejas en la labor del realizador de televisión, que es realizar telediario. Pero efectivamente el telediario tiene que ser bonito, tiene que ser atractivo, tiene que ser preciso. Ha conseguido ser un relevante director de iluminación y sobre todo diseñador de luz. También me gustaría reconocer a todos aquellos técnicos que me han ayudado en llegar aquí, que han hecho posible que todas mis ideas o mis sueños las hayan podido llevar a cabo. Celica hoy no ha podido venir, pero agradece a la Academia este reconocimiento. Porque yo creo que es uno de los mejores gestores de televisión que yo me he encontrado nunca. Pero de todas las líneas que hay en mi currículo, solo hay dos que sean realmente mí. Mi nombre y mi teléfono. El resto, el resto son cosas que he hecho con muchísima gente, que se merecen este premio tanto como yo. Conocí a Isabel Pasa hace 35 años haciendo que noche era de aquel año. Desde entonces hasta ahora somos amigos. Que adoro mi casa que es Televisión Española. Que adoro a mis compañeros. Estoy emocionada. Porque todo nuestro país es un gran decorado que resume nuestra historia. Manolo ha colaborado en esa creación. El premio es para compartirlo con todo aquel que ha trabajado conmigo que han sido muchísimos. Son cumplidoras de sueños y de gente como yo, por ejemplo, y como yo. Hay otros muchos. Muchísimas gracias a la Academia. Ha sido una ilusión tremenda. O sea, es una alegría gigante recibir este premio. Y que por favor que nos cuidemos todos porque cuidarse ahora es realmente tener talento. David Botello es mi compañero en la vida, en la profesión desde hace 20 años. Y en este tiempo he tenido la suerte de crecer y aprender a su lado. Y es un enorme placer formar parte de este selecto club de gente que tiene el premio talento. En nombre de María, de la Junta Directiva y de todos los académicos, enhorabuena a los premiados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!